Mami, yo no quiero ir allá. Mami, cuidado. Mami, cuidado. Mami, cuidado. Luciani, ¿qué te sucede? Ay, qué sueño tan horrible. Mi amor, ¿pero qué fue lo que te sucedió? Mami, lo que pasa es que acabo de tener un sueño horrible. La verdad es que yo no quiero ir para ese pueblo. Es que el año pasado en Halloween pasó algo muy extraño. Mi amor, ¿pero qué fue lo que te sucedió? Mami, lo que pasa es que yo no te puedo decir porque después mi papá se enoja. ¿Y mi papá dónde está? ¿Y mi papá qué hace acá? Mi amor, lo que pasa es que tu papá está tomando una foto porque tú sabes que a él le encanta este paisaje. Oye, papá, te quiero contar algo muy importante. Pasa, mi amor, no es que le estoy tomando una foto a Santi en este lindo paisaje. Posa, Santi. Ahora sí, Luciana, cuéntame, ¿qué me ibas a decir? No era nada importante. Mejor vamos a llegar rápido al pueblo, ¿sí? Yo no le quería decir a mi papá, pero sabía que algo extraño pasaba en la casa de mi abuela. Tenía que demostrarlo o comprobarlo para que yo supiera que no teníamos que estar ahí. Luciana, ya bájate que ya llegamos. Otra vez el mismo cuarto. Está igual que el año pasado. Las mismas bicicletas viejas. El mismo televisor viejo. Ojalá no me pase lo mismo que el año pasado. Oye, Luciana, ¿qué haces ahí acostada? Vamos a salir un rato, vamos. Papi, yo no quiero salir. Yo no sé para qué me trajiste este pueblo. Yo me quería quedar en la ciudad jugando con mis amores. Ay, ya, mi amor, déjala. Tú sabes que Luciana es capriquesa. Si no quiere hay que no salga, ya vámonos nosotros entonces. Le voy a comprobar a mis padres que yo no soy ninguna mentirosa. Ya sé, voy a organizar todo. Y sabrás lo que está pasando. Yo instalé muchas cámaras de seguridad por toda la casa. Pero nunca me imaginé que me pasaría esto. ¡Aparece! ¡No te tengo miedo! El año pasado me hiciste que me fuera. Pero esta vez no me voy a ir. ¡Sé que estás aquí! ¡Vegas conmigo! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Te atreviste a desafiarme? Ahora te vas conmigo. ¡No! ¡No! ¡Sáquenme de esta casa! ¡No! ¡No!